Música Aparte de hacer espectáculos de circo también tiene una escuela Una escuela de circo donde es una escuela que forma alumnos para que trabajen en lo que es circo, teatro, la música Un artista integral digamos Surgimos en una época muy difícil, una época muy violenta Una época en la que el país estaba en una guerra civil realmente muy sangrienta Y en la que optar por el arte, por la cultura, por el humor, por el optimismo Aparentemente era una locura Música Y a nuestra origen, a dupla inició na Rússia Comenzamos a hacer ruas, pasando chapéu Y de ahí para acá tenemos 10 espectáculos Y de ahí para acá 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 Y es un poco difícil, nos cuesta que creer y hacer que este espectáculo siga vivo porque mucha gente cuando ve un nombre y ve que es un espectáculo de trapecio piensa que es como el circo, los payasos y vienen muchos niños y después se encuentran con otra obra que no es lo que ellos querían ver. ¡Gracias! Gracias.